Bienvenidos a la Catedral, yo soy el Tata, y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata, y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata, y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata. Y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata. Y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata, y esta es tu cumbia. La Catedral, yo soy el Tata.